Eres un hombre valioso y sabes lo mucho que podrías aportar a la vida de cualquier mujer. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo reconstruir una vida romántica desde cero. Voy a mostrarte cómo luciría el proceso de conocer 100 mujeres distintas en un año y te explicaré cómo hacerlo de forma realista, simple y sabiendo qué esperar en cada paso. ¿Te gustaría aprender? ¡Vamos! Por cierto, esto no es un canal de YouTube, esto es una familia. Así que vamos con un gran saludo para Carlos Salas, Silvio Castrillo y Gohan AMV Intro. Por cierto, quédate hasta el final y te llevas una plaza gratis para nuestra clase en vivo, las únicas dos técnicas que necesitas para entrar en la mente de una mujer y hacer que empiece a sentir cosas por ti. Te mostraremos un montón de ejemplos de conversaciones reales y sabrás exactamente qué hacer y qué decir para que esa persona que te gusta empiece a tener pensamientos románticos contigo. Muy bien, hablemos primero de las matemáticas de conocer a 100 mujeres de aquí a un año. Un año tiene 365 días, que son unas 52 semanas. Así que para llegar a 100 necesitarías conocer al menos a unas 2 mujeres nuevas cada semana. Ahora, el número 100 es un número más bien simbólico. No estoy diciendo que tengas que conocer a 100 mujeres en un año, ni siquiera estoy diciendo que esa necesariamente sea la meta saludable o que haga que tu vida mejore. Lo que quiero es utilizar ese número para enseñarte a pensar diferente y mostrarte como cualquier persona puede reconstruir una vida romántica desde cero y rodearse de más oportunidades de amor, de romance y de personas maravillosas a tu alrededor con solo decidir hacerla. Algunas consideraciones sobre esta meta. Número 1, colocarte una meta menor, tal vez de una nueva persona que conoces cada semana. Es una meta que sí es más realista, pero que es un número que semana a semana no te ayuda realmente a sentirte motivado o a sentirte presionado a realmente tomar una acción masiva. Otra consideración es que una meta tan larga como por ejemplo una meta de un año requiere de un ritmo que va a ser difícil de mantener y que tal vez no represente tantos beneficios como metas aún más corto plazo. Mi recomendación es entender que sí, tal vez conocer a 100 personas nuevas de aquí a un año es algo posible, pero que a la hora de trazarte metas para socializar pues utilicemos metas más cortas. Una meta recomendada es utilizar un periodo de 4 semanas y proponerte haber abordado o empezado algún tipo de interacción con al menos 8 personas durante ese periodo de tiempo. Y por último, otra meta recomendada es una meta de 8 semanas en la que te propones conseguir al menos unas 8 citas con 8 personas diferentes. De nuevo, estamos diciendo que ser un Casanova que conoce y sale con un montón de oportunidades románticas por aquí y por allá es el mejor estilo de vida que un hombre puede tener. No, pero si por alguna razón nos encontramos en uno de esos periodos raros de nuestra vida, tal vez porque nos mudamos de sitio, tal vez porque no estamos muy acostumbrados a socializar. Si en este momento sentimos que nuestra vida romántica no es muy buena, un ejercicio como este puede ayudarte a pensar diferente y a mostrarte cómo colocándote metas pequeñas, posibles y siguiendo un plan inteligente para conseguirlas, el rediseñar esa vida romántica debería convertirse en algo que no sé si sea necesariamente sencillo, pero que sí va a dejarte con un montón de enseñanzas y habilidades que nadie, absolutamente nadie, te va a poder quitar. Y vamos, conocer personas hermosas que añaden un montón de experiencias positivas a tu vida por sí solo es un ejercicio que vale la pena probar. Tres elementos están involucrados en el acto de conseguir una meta como esta. El primero de ellos es recondicionamiento, el segundo de ellos es habilidad y el tercero de ellos es método. El primero de ellos, recondicionamiento, tiene que ver con cómo tal vez tengamos que pensar un poco diferente con respecto al acto de conocer personas si queremos que en este aspecto de nuestra vida algo cambie. Una de las primeras cosas que probablemente tenga que cambiar a la hora de rediseñar nuestra vida romántica, hacerla saludable, rodearnos de nuevas personas, es empezar a ver el diseño de esa vida romántica como una meta que no tiene rostro. Y esto es importantísimo. Muchas veces abordamos el problema de tener esa vida romántica que quisiéramos teniendo el nombre y el rostro de una persona aquí entre ceja y ceja y que nadie nos lo puede quitar. Y eso es una manera muy peligrosa de abordar el problema de tener una vida social o en este caso una vida romántica saludable. Y es que fíjate, te lo pongo así. Incluso si las cosas llegan a funcionar con esa persona que tienes aquí entre ceja y ceja, más del 70% de las parejas rompe, termina antes de llegar al año. Y es que cada vez que empiezas una relación con alguien, lo más probable es que nos demos cuenta que no somos compatibles. De hecho, el proceso de empezar esa relación es el proceso de conocer a esa persona. Cómo te la llevas con ella en la intimidad, el si ambos son compatibles, resolviendo problemas, solucionando diferencias. Y los humanos somos humanos. Casi ninguna relación que empecemos realmente va a funcionar. ¿Esto significa que no deberíamos perseguir el acto de construir relaciones significativas? Pues obviamente que no. Pero sí vale la pena entender que no se trata de conquistar o manipular la percepción que tenga una persona de ti. Se trata de ver este proceso como un proceso en el cual tú entiendes y tienes bien claro qué es el tipo de soltería que quieres vivir, qué es el tipo de relación que quieres conseguir con una persona antes de darle un espacio pues cada vez más grande en tu vida. Y pues sencillamente entender que la mayoría de personas con la que nos crucemos en algún momento nos van a demostrar pues que ella no es la correcta. Y eso está bien. Eso sencillamente nos dice bueno, que genial que lo descubrimos. Así nos seguimos perdiendo el tiempo aquí. Pasamos la página y seguimos buscando eso que nosotros queremos para nosotros en otro lado. Otro aspecto mental importantísimo tiene que ver con ver el proceso de encontrar a esa persona que quieres contigo como un proceso en el cual tú eres el juez y no el enjuiciado. Y esto es un error en el cual muchísimos de nosotros caemos a veces y es que vemos el proceso de conectar con personas como un proceso en el cual tenemos que hacer cosas nosotros para que venga alguien y nos acepte. Ya sea una frase, una técnica de seducción, ya sea un regalo, una súplica, sentirte tú como que eres la persona que tiene que perseguir a otra persona o adaptarse a otra persona. Esa es la fórmula para tener un autoestima que constantemente se está quebrando y que ni siquiera es efectivo. Otras personas van a sentir que tú no te sientes tan valioso, van a sentir que quieres conseguir algo de ellas y por lo tanto mi recomendación es que nos alejemos de eso y empieces a verte a ti mismo como el juez, como la persona que tiene muy claro qué es lo que está buscando y que a la hora de toparse con cualquiera, pues veas a esa persona como una persona que tú estás poniendo a juicio. Tú estás poniéndole pruebas a esa persona pues para ver si está a la altura de lo que tú estás buscando. El punto número dos tiene que ver con las habilidades que necesitas para reconstruir esa vida romántica de cero y es que socializar es una habilidad. Algo así como montar bicicleta. No aprendes a montar bicicleta leyendo libros sobre bicicleta. Tienes que ir, montarte en la bicicleta, practicar y una vez hayas adquirido esa habilidad pues nadie te la va a poder quitar. Con respecto a las habilidades que necesitas para conectar mejor, para empatizar mejor, para hacer que esas personas se involucren emocionalmente cada vez más contigo. Básicamente existen dos tipos de habilidades. Una de ellas son las habilidades aisladas y otra las habilidades compuestas. Algunos ejemplos de habilidades compuestas ambas son formas distintas de abordar el proceso de fortalecer ese músculo de tu habilidad social cada una tiene sus beneficios. La habilidad compuesta número uno es el practicar el acto de entrar y salir de una interacción. Y es que vamos, si tienes tiempo sin socializar con personas, si no estás acostumbrado a conocer siempre gente nueva, el simple acto de empezar esa conversación es algo que va a requerir de cierto esfuerzo emocional. Vas a tener que empujarte un poquito a hacerlo y eso es normal. Por lo tanto, el practicar, entrar y salir de la conversación puede ayudarte a que no te sientas tan ansioso como si, por ejemplo, tuvieras la meta de conseguir el número de teléfono o ser aceptado por esta persona. De hecho, recordemos, la idea de entrar en una interacción es que nosotros podamos sentirnos como la persona que está poniendo a prueba a la otra persona. Cualquier interacción entre dos personas con una autoestima saludable debería sentirse así para cada una de ellas. Un ejemplo práctico de cómo practicar el entrar y salir de una interacción es utilizar aplicaciones de citas o salir a lugares concurridos llenos de personas y practicar socializar. Si ya te sientes cómodo entrando y saliendo de interacciones, pues el siguiente paso es practicar el conseguir números de teléfono de personas que te caen bien, con las que ambos vibran y resuenan y, quién sabe, tal vez a ambos les provoque verse en una segunda oportunidad. Otro ejemplo de habilidad compuesta es el practicar el acto de conseguir primeras citas con personas que conocen aplicaciones de citas o con personas de las cuales ahora tienes su WhatsApp. Por otro lado, están las habilidades aisladas. Esta es mi forma favorita de enseñar y la razón es que practicar habilidades de forma aislada nos libera de sentirnos apegados a un resultado específico como un número de teléfono o una cita y nos permite abordar esas interacciones que tenemos con personas poniendo como prioridad el convertirnos nosotros en una persona mejor como producto de haber tenido esa interacción. Un ejemplo de habilidad aislada es control sobre tu imagen, la imagen que proyectas con cómo te vistes o el tipo de cuidado que pones sobre tu imagen y es que tu imagen es importante. No todo se trata de las palabras que dices o las cosas que haces. Tu imagen también está comunicando algo sobre ti. Otro ejemplo de habilidad aislada es uno que nosotros utilizamos mucho con nuestros clientes y es el practicar ese balance entre el amor propio que comunicamos dentro de una interacción y esos intentos de comunicar nuestra empatía. Aquí tenemos un ejemplo de conversación. Yo empiezo diciendo llegué, nos vamos y eso. El acto de que yo la haya escrito pues es una demostración de interés de mi parte pero mi forma de compartirlo llegué, nos vamos de alguna forma es una comunicación del amor propio que te tienes dentro de la interacción. Ella responde vámonos y aquí le decimos ¿estás lista ya? Siempre me dices eso y me tienes esperando 30 minutos. De nuevo esto no solo se trata de las palabras que estás utilizando se trata de qué es lo que estamos subcomunicando. Estamos comunicando que somos una persona que valora nuestro tiempo estamos subcomunicando que somos una persona acostumbrada a este tipo de dinámicas prácticamente estamos hablando como si ya fuésemos pareja de esta persona y aquí ella responde llega 30 minutos después de la hora acordada y todos felices. Te pregunto ¿qué está subcomunicando ese mensaje? ¿estás subcomunicando interés hacia nosotros o estás subcomunicando amor propio? Aquí más adelante yo me río y le pregunto ¿cómo estás? Una conversación ya más normal y ella responde bien tres puntos tú no eres el de la foto. De nuevo te pregunto yo a ti ¿esta es una comunicación de interés de parte de ella hacia mí o es una comunicación de amor propio? Pausa el video piénsalo y responde ¿listo? Bien la respuesta es que esa frase que ella compartió conmigo es una demostración de amor propio. Ella tiene sus reservas con respecto a si yo soy o no soy la persona que está allí en la foto y esa reserva es una demostración de amor propio de su parte. Controlar el balance de interés y amor propio dentro de una interacción significa que si nosotros estamos siempre comunicando interés por esa otra persona y esa persona empieza a ponernos pruebas esa persona empieza a demostrar escepticismo ese nivel de interés nuestro va a lucir como que está aquí arriba y el de ella va a lucir como que está aquí abajo. Esa diferencia entre los dos va a hacer que esta persona empiece a sentir dentro de la conversación como que nosotros tal vez no tengamos un valor similar o superior al de ella va a sentir que no somos tan valiosos va a sentir que mientras ella nos está poniendo pruebas a nosotros pues nosotros solamente estamos demostrando y demostrando interés como que si nosotros no tuviésemos criterio como que si nosotros no estuviésemos poniendo la prueba a ella también este balance de amor propio y de interés dentro de una interacción no solamente viene de internalizar la mentalidad adecuada esa mentalidad de juez sino que amerita también el que te sientas cada vez más cómodo con un vocabulario adecuado que te permita subcomunicar pues ese amor propio ese valor que tú sabes tienes y por último otra habilidad que me encanta enseñar a mis clientes es el poder hacer que una persona empiece a sentirse cada vez más involucrada contigo dentro de la conversación muchas veces pensamos bueno si le gusta a esta persona y la invito a salir pues probablemente diga que sí si le gusta a esta persona y la invito a tener sexo probablemente diga que sí en la realidad no funciona así de hecho si a primera impresión le agradas a una persona pero no logras hacer que esa persona vaya involucrándose contigo cada vez más dentro de la interacción pues todo eso que ganaste en la primera impresión es como si lo hubieses lanzado por la ventana y le pasa a muchísimos clientes que vienen a nosotros que son muy apuestos pero que tienen la enorme frustración pues de no poder aprovechar ese interés inicial que ellos sienten que reciben de personas que apenas conocen por el contrario tenemos también clientes que tal vez no son tan agraciados físicamente por supuesto nosotros hacemos que ellos se visten increíble esto ya hace que ellos destaquen creen una excelente primera impresión pero es luego cuando empiezas a interactuar con esa persona donde esa habilidad social de hacer que ella se involucre contigo realmente cuenta aquí por ejemplo en esta misma conversación aquí yo le digo llegué nos vamos ella me dice vámonos ambos estamos invirtiendo en este juego de posibilidades en los cuales ambos pues estamos hablando como si ya fuésemos una pareja luego le digo estás lista siempre me dices eso y me tienes esperando 30 minutos y ella de nuevo pues participa se involucra esta es una conversación muy distinta a solamente preguntarle cómo estás quién eres a qué te dedicas y la mayoría de conversaciones que tenemos con una persona que nos llamó la atención incluso si en la primera impresión le agradamos a esa persona si nosotros no podemos hacer que esa inversión pase a más allá esa interacción se va a empezar a desinflar una forma de hacer que estas interacciones se vuelvan una inversión emocional más grande por parte de esta persona otra manera son cosas como pedirle el número de teléfono una invitación a salir tal vez pedirle que te comparte una foto de lo que está haciendo tal vez que te mande una nota de voz cada cosa que tú logres hacer que esa persona haga por ti dentro de la interacción pues le estarás abriendo paso a una inversión emocional que se vuelve cada vez más grande muy bien por último se encuentra el método con el cual vamos a conseguir nuestra meta o más importante el método con el cual vamos a adquirir las habilidades que necesitas para que conseguir esa meta sea sencillo esto es justamente lo que nosotros hacemos para nuestros clientes y voy a darte ejemplos de algunos ejercicios un ejercicio que entrena la habilidad compuesta de entrar y salir de una interacción es salir a la calle y pedirle la hora a 20 personas desconocidas ese es un ejercicio clásico que te enseña a empezar a sentirte cómodo con la idea de entrar y salir de una interacción otro ejercicio es entrar en una interacción pedir permiso observar compartir un cumplido con esa persona y luego despedirte este es un ejercicio muy valioso puedes practicarlo en cualquier lugar la idea es que entres dentro de una interacción le digas disculpe puedo decirte un cumplido esperar una vez la persona responda pues compartes un cumplido con ella me encanta como se ven tus zapatos tu cabello tu forma de caminar realmente puede ser lo que sea y luego sencillamente pues le deseas un excelente día y te despides mi recomendación es que empieces a practicar algo como esto antes de empezar a pensar en algo más no se trata de aprender a seducir no se trata de tener el libreto completo en tu cabeza de exactamente que tienes que decir en cada etapa porque todo esto va a llenarte de presión todo esto va a llenarte de ansiedad dentro de esas interacciones no se trata de si conquistas o si caes bien a una persona no estás allí tú para pasar las pruebas de ella estás aquí para poner tú a prueba a estas personas y tratar de internalizar estos conceptos esta forma de ver el proceso este sentirte como el juez dentro de cada una de esas interacciones para eso son los ejercicios no son para conquistar no son para llevarte el número de teléfono de la chica son para entrenarte tú son para entrenar el que esa mentalidad quede aquí bien grabada dentro de tu cabeza y pues ya no tengas que pensar en ella la idea es que tú te sientas como la persona merecedora de atención merecedora de amor y merecedora de ser tú el juez de si otras personas están o no están a la altura de lo que tú sabes que mereces muy bien eso es todo espero aquí tus comentarios y te pregunto cuáles serían tus recomendaciones para alguien que quiere reconstruir su vida romántica o su vida social recuerda somos una familia y no estamos aquí para dejar a nadie atrás si te gustó el video dale a me gusta y voy a dejarte un enlace aquí en la parte de abajo de este video como invitación a una clase en vivo gratis donde te enseñamos las únicas dos técnicas que necesitas para entrar en la mente de esa persona que te llama la atención y poder empezar a hacer que sientas cada vez más cosas por ti si te gustó el video dale a me gusta y nos vemos en una próxima oportunidad bye